La infancia, parte esencial de nuestro presente y base indefectible de nuestro futuro, ha recibido una atención específica por lo que respecta a la protección jurídica internacional como grupo sometido a situaciones de vulnerabilidad que es. Ya en la Declaración de Ginebra de la Sociedad de Naciones, adoptada el 26 de septiembre de 1924, se reconocían y establecían por primera vez derechos específicos para la infancia, partiendo del compromiso de mujeres y hombres de todas las naciones de otorgarle lo mejor que pudieran darle, evitando cualquier discriminación por motivos de raza, nacionalidad o creencia. Objetivo y necesidad de protección especial que también se encontrarían en la Génesis y los textos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 y sobre todo de la Declaración de los Derechos del Niño de 20 de septiembre de 1959, los cuales a su vez incitaron la inclusión de previsiones específicas relativas a la infancia en diferentes instrumentos jurídicos internacionales. Sin embargo, la distancia entre las palabras y los hechos alimentaría la necesidad de la elaboración y aprobación de un tratado internacional dedicado en exclusividad a la protección de la infancia. Sería así como se adoptaría la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en Nueva York el 20 de noviembre de 1989, cuya entrada en vigor se produjo unos nueve meses después. Vigente para España desde el 6 de diciembre de 1990, cuenta con 196 Estados Partes, tres más que la Membresía de Naciones Unidas, y es considerada la Carta Magna de los Derechos de la Infancia por su universalidad y alcance normativo integral. Con el objeto y fin de promover y proteger los derechos y libertades de toda persona menor de 18 años, su texto establece cuatro principios, calificados por la doctrina como progresistas, que han de inspirar la interpretación de todo su texto. A saber, el principio de no discriminación en una enumeración no exhaustiva, más completa que las dadas hasta ese momento. El principio de interés superior de la persona menor en todas las medidas que le conciernan provengan de instituciones públicas o privadas, pues no embalde la garantía del respeto de estos derechos descansa en Estados, comunidades y familias. El derecho intrínseco a la vida, la supervivencia y a su desarrollo en la máxima medida posible. Y finalmente, el derecho a expresar su opinión libremente en los asuntos que les afecten, ya que ésta sea debidamente tenida en cuenta en función de su edad y madurez. A su vez, contempla todo un abanico de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y previsiones específicas para las situaciones de refugio y conflicto armado, pertenencia a minorías, posible sometimiento a explotación y abusos sexuales, y las situaciones de conflicto con la justicia. En Pero, a la hora de analizar el alcance de la eficacia real de su texto, hay que tener presente el volumen de declaraciones y reservas que sus disposiciones han recibido, así como la labor de interpretación que de su texto ha sido llevada a cabo por el Comité de los Derechos del Niño, su órgano de supervisión del cumplimiento, a través de las observaciones generales. Dos situaciones de especial vulnerabilidad generan la adopción de dos de los tres protocolos opcionales que tiene esta convención. Así, el protocolo relativo a la participación de la infancia en los conflictos armados persigue elevar la edad mínima de reclutamiento y regular su participación directa en las hostilidades, mientras que el protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía busca lograr la tipificación y el establecimiento de la jurisdicción para el enjuiciamiento de los delitos correspondientes. Adoptados ambos por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de mayo de 2000 y vigentes desde 2002, cuentan con 166 y 173 estados partes respectivamente, siendo uno de ellos nuestro país. La Carta Magna de los Derechos de la Infancia recibe igualmente tal consideración por la impronta que ha tenido en los sistemas regionales europeo, americano y africano de protección de derechos humanos, cuyos desarrollos específicos de diversa índole encuentran en la misma su apuntalamiento primigenio. Incluida su referencia en el alcance de los cuatro primeros objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el respeto y la vigencia de los derechos de la infancia se presentan como elementos esenciales de nuestra continuidad planetaria.